Bueno, listo, primer lugar en Coast Country del 2014 de los Juegos Olímpicos en China a los 18 años Si, creo que si, tenía por ahí de 18 más o menos Gustavo es bien Bendy, en 2019 primera presa de oro en la historia de México en el ciclismo de montaña de los Panamericanos de Lima Sexta posición en la Copa del Mundo celebrada en Andorra, 2019, 29 de septiembre del 2020 Mejor tiempo en la prueba Short Tracks, superando en la carrera la crema innata del ciclismo mundial Uy, eso como estuvo bueno, me acuerdo cuando me levanté del Facebook Lugar 23 en Tokio, Japón, 2021, primera competencia a tus 3 años Así es ¿La ganaste o perdiste? ¿A mis 3 años? Sí Creo que quedé en tercer lugar Categoría pañales No, sí, y pañales Oye, pues el morro que te había ganado de este, qué chido, ¿no? Por eso le gané una carrera ese, güey Sí, ojalá le había guardado la foto Original yo de Guadalajara Así es Hoy por hoy considerado el mejor ciclista de México por muchos, me incluyo No sé si el robo, el robo se me hace como que la neta no te quiere mucho Tres hermanos Así es Y tú, o sea, son cuatro Somos cuatro Bueno, hijos No, ninguno ¿Tienes pensado reproducirte próximamente en el mediano o largo plazo? La verdad no No, no te conviene Yo tengo cinco Cuando te quieres reproducir, pues voltea a ver acá Chihuahua, tengo amigas, el robo tiene hermanas Sabes que nos hace falta un campeón mundial aquí en Chihuahua Hace cuenta que sí, se anda requiriendo así como que Para, ahí cuando tengas Unos genes de ciclista Sí, sí, tú voltea para acá, nos hace falta aquí un campeón mundial nacional Bueno, tengo aquí unas preguntitas que no puedo dejar de hacerte Este, que si no te las hago, pues los ciclistas me van a comer, ¿no? O sea, que son de chaleco Vamos a ir de lo más morboso a los menos morboso como buenos periodistas A ver Lo primero, según tus papás, ¿a ti qué te dicen? ¿Tú fuiste planeado o fuiste un error? No, pues... Nunca he platicado de eso con ellos ¿Qué lugar ocupas? Soy el primero No, sí, error Sí, fue error Sí, igual que yo ¿Tú más o menos qué has ido intuyendo durante lo largo de tu vida? ¿Que fuiste planeado o fuiste error? Pues la verdad no sé, nunca he platicado con mi mamá y con mi papá Más o menos, tú qué dices, así como que no, se me hace que sí Todos dicen que el primero es el error ¿Con flecha de nacimiento? No, eso sí no hay ¿Pero qué fecha de nacimiento? Soy de octubre Ah, pues fue de antes de febrero Sí, no, no es de los del 14 de febrero No, 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 bueno, pues por ahí, cerquita Bueno, después de eso, de lo más morbosón que tenemos aquí Es este, quiero preguntarte de la churteriña, no sé si sabes cuál es esa Ah, ya, ya, ya Sí, así le decimos aquí, esa fue a propósito ¿Pues bueno? O sea, ¿tú cómo viste ese rollo? ¿O el vato se le fue en la abuela? No, pues yo creo que a mi punto de vista Pues es un 50-50, digo, como ciclistas tampoco tenemos ojos en la espalda No podemos ir cuidando a quien va a nuestra rueda honestamente Pero, digo, también uno como ciclista Sabes más o menos tú cuando haces un adelantamiento Tú llegas a tantear más o menos en dónde va de atrás Entonces, pues sabes si cerrarte o no cerrarte Entonces, para mí fue un 50-50 O sea, un 50% que sí lo hice intencionalmente Y otro 50% pues Que la bicicleta estaba poseída Exactamente Bueno, pues aquí sí pensamos que fue una estrategia O sea, fue una estrategia quieto porque justo empezabas a meter el chingazo ya para el sprint final Sí, claro, sí, pues son estrategias al final de cuentas A lo mejor no quería tanto toparte Que casi te medio matas ahí Pero a lo mejor le obstruyo tantito Aprovechando que estamos por acá como pudiera decir el Philly, ¿no? El que tiene más salida va a comer más pinoles Sí, exactamente Un saludo Al fin de salas un saludo Sí, sí, sí Un saludo de mi buen Philly Ah, bueno, pasemos a la segunda pregunta Mira, aquí en la ciudad traemos un debate bien, bien fuerte Que hace, no sé si pasa en otros estados, ¿verdad? Pero aquí ese debate se ha destrozado familias de ciclistas, amigos de ciclistas Es algo bien intenso Entonces, y a ver tú de qué lado estás, ¿no? A depilarse los pies para el ciclismo, ¿sí o no? Sí ¿Sí? ¿Por qué? Pues también un poquito de estética Y también para cuidar un poquito todas esas También las infecciones cuando te llegas a caer Cortadas y todo eso Todo el pelerío lleno de lodo ahí Se ve todo feo, ¿no? Y se ve más bonito también así Aunque se vean más afeminados, sí Pues para algunos más afeminados Para otros no Entonces ya es Depende de cada persona Bueno, pues claro, es otro tema entonces Depilarse los pies Para mí sí Sí, bueno Tú miro el cinto de pilas, ¿verdad? Este Fíjate, o sea Sí, tengo mis amigos ruteros Por allá al Brian Larrant Que sí nos dicen Depílate, depílate Pero no sé, o sea Sí se ve chido Pero la parte de estar en el baño Con el rastrillito Como que todavía no Pero ya oyéndolo de ti Mañana Ya después lo haces en chinga No tardas más de 10 minutos En chinga Y sin cortadas Y nada Y las barbas, los bigotes, las cejas No, eso no Esas que tienen que Como vayan creciendo Nadie bronca Bueno, vamos viendo A ver qué más tenemos aquí Ah, otra muy importante Que te tengo que preguntar ¿Promedio de horas de entrenamiento Por semana? Bueno, eso sí varía demasiado Hay semanas en las que ya estamos muy próximos a competencias Que son semanas de 10 horas de entrenamiento 8 horas Pero hay semanas de carga Que llegan a ser esas semanas de 30 horas 35 horas de entrenamiento Sí, son semanas de mucha carga Y de mucho estrés para el cuerpo Entonces, cuando ves mucho estrés Es alrededor de unas 30 más o menos 30, 35 Solamente contando las de arriba de la Como 30 Contando solamente las de arriba de la bici Más a eso hay que agregarle Pues el funcional El trabajo de fuerza La nutrición Todo el trabajo en silencio El que Trabajo en silencio Me refiero a lo que viene siendo el descanso Las horas de sueño Recuperación Cómo te alimentas Cómo duermes Todo eso Pues también es el Es el entrenamiento silencioso Entonces, pues básicamente Es 24, 7 Ya cuando es intenso Pues este Nomás tienes que haber dicho 30 Creo que ya con 30 Con eso ya Ya nos Ya nos Oye, yo entreno 7 Cuando hay carrera Ya con eso Ya estaba yo bien Este Cómo Qué es lo que hacen los tránsitos Cuando te paran el lote Ah, ya estaba yo bien acalambrado Que llega el tránsito Y te acalambro Para sacarte de feria Cuando no traes licencia Ya con las 30 horas Ya estaba yo bien acalambrado Bueno Después de Del short track Ahí donde se hizo Lo de la shortriña Cuando ganas Cómo fue el después de ganar El celular Que te decía la raza Pues sí, ¿no? Un chingo de gente Escribiéndome Me salieron Tías que no conocía Primos que no conocía Siempre, ¿no? Salen entrenadores Que dijeron que entrenaban Que no conocía Pero bueno Mucha gente, ¿no? Mucha gente contenta Mucha gente Pues agradeciéndome El que había hecho eso Por el país Por México Así es Por mi familia, ¿no? Contentos de haber tenido Ese resultado Ajá Para mí también Pues fue algo Yo creo que fue algo Que en el momento No alcancé a dimensionar Ni hasta la fecha He tratado Como dimensionado Porque Pues bueno Corres, ganas Y al día siguiente Pues tienes que seguir Haciendo lo mismo Porque pues hay otra competencia Y al día siguiente Lo mismo, lo mismo O sea, no es como que Ah, pues ya corrí Gané Una copa del mundo Y ah, pues Dejado desmadre Y acá Y costorreo Y todo Ya no entreno Y pues no O sea, es seguir Con la misma línea Entonces como que No lo alcanzé a dimensionar Tanto hasta la fecha Pero pues claro En ese momento Pues te llegan Muchos recuerdos, ¿no? Y se siente Pues chingón Ganar una copa del mundo Pues yo creo que Es de lo más chido Que me ha pasado Sí, sí Sí sentiste el boom Ahí en el celular Así Toda la raza Sí, sí, sí Fue mucha gente La que me escribió O sea, honestamente Fue muchísima gente La que me escribió Yo creo que no Alcancé a contestarle A todas las personas Que me escribieron Estoy muy agradecido Con todas las personas Que me escribieron La verdad Pero pues también Digo Yo creo que Si me ponía ahí Perdía la cabeza Y todo Entonces era Concentrarme Para al día siguiente O a los dos días Que tenía otra competencia Entonces tampoco Podría volverme loco Ahí Estando en las redes Porque pues Digo Siempre he tenido Pienso yo Los pies bien puestos Sobre la tierra Pero puede pasar Y todo, ¿no? En ese rato Leyendo mensajes Y este y el otro Y pues de Ah, pues Simón Soy el más chingón Pero pues en realidad Solamente has ganado Una carrera Y hay muchísimas carreras Entonces Órale Pues qué chido ¿No? La respuesta De la raza Aunque sea nomás En las buenas Ya te la sabes Pero Sí, sí, sí Claro Sí, pues está chido Está chido Déjame ver ¿Qué más tengo Por aquí Más o menos ¿Cuántos profesionales Te supervisan Digamos entre Entre nutriólogo Entrenador Que es más o menos El equipo que traes Es el equipo Multidisciplinario Completo Estamos hablando De entrenador Fisiatra Nutriólogo Entrenador físico Ajá Tenemos dos Tenemos el entrenador Físico Y el entrenador El que es específico Para la bicicleta Sí Y luego también Está otro entrenador El que nos hace funcional Hay uno que trabaja De la cintura para abajo Todo lo que es La fuerza de piernas Y otro que trabaja De la cintura para arriba Que es todo lo del core Y los brazos Todo lo demás Entonces ahí ya son tres Es el de la bicicleta El de la cintura para abajo El de la cintura para arriba Ahí ya llevamos tres Exactamente Tres y luego el nutrólogo El fisiatra Y pues bueno Yo pienso que el mecánico Nunca lo contamos En este equipo multidisciplinario Pero para mí Es una parte Clave muy importante Que pues es la persona Que te va a dejar tu bicicleta Entonces más o menos Estás a tu alrededor Girando fácilmente Seis personas Entre Aproximadamente Entre mecánico Y todas las personas Te pregunto Porque yo quiero ser pro ¿Verdad? Bueno ya soy pro Pero quiero ser más pro Entonces pasa Digo para la gente Que más o menos Se quiere hacer Un poquito pro ¿Verdad? Sí, sí, sí Bueno Y por cierto ¿Qué andas haciendo por aquí? Pues vine a correr A cada Llegaste rodando ¿Verdad? A la besuda No hombre Me llevo rodando Si por poco No llevas en avión Sí por poco No llevo en avión Sí, no, no, no Oye y bueno Y de los entrenadores Tengo mi duda De todo el equipo Que te rodea Yo digo que El que más quieres Es el que te entrena La cintura para abajo Digo No Es que son las piernas Nomás Sí, sí, sí O sea por eso Pero Obviamente sabemos Que tan importante Es arriba como abajo Por cuestión de fuerza De todo Pero me imagino Que es el que más ¿Cómo no me explico? ¿Qué es el que más Sincapias en su trabajo? ¿El que más detalle? ¿El que más? Pues la verdad Que los tres ¿No? O sea No puedes descuidar una parte Porque Las tres partes Son muy importantes Sabemos que en el ciclismo De montaña Ocupas mucha explosividad Ocupas el estar muy fuerte De la parte superior Entonces Si te enfocas también Mucho a las piernas Vas a desenfocarte Un poco de la parte superior Entonces tiene que ser Todo a la par No hay ninguno Más importante que otro Bueno, ok Yo decía por cuestión De que No sobrecargues Sobrecargas Descansar No, no O sea Todo lo mismo O sea También Muchas veces Como ciclistas No cuidamos nunca La parte de arriba Y eso se puede ver En muchísimos ciclistas Que están Están muy fuertes O sea De las piernas Pero lo superior Pues no lo trabajan nunca Entonces pues ahí se ve Un descuido Muy importante Entonces me decías ¿Qué andabas haciendo por aquí? Es que te interrumpió Este infeliz No, andaba rodando Andaba echando una Una rodadita por acá Ahorita Pero aquí en la ciudad ¿A qué viniste? No, pues ya mañana Vengo allá A lo que viene siendo El maratón A la huesuda Así es Y me engañaron Fíjate Me hicieron pagar Tres aviones Y me dijeron Que vienes exclusivamente Del canal Nomás No, no es cierto Este Según tengo entendido Vienes a la huesuda Así es Este Está súper contita La entrevista Porque aquí tienes que salir Corriendo a la tienda A Bicisur Tengo entendido Así es A saludar ahí A toda la banda A echarme un baño Primero Porque ya Como ya rodé Ya vuelo Sí, sí Ya vuelo a varias horas De avión Sí Entonces vienes Vienes a la huesuda Este Y ahorita de aquí Vas a la tienda Y unos A saludar la banda Bueno Ya nomás Para finalizar Esto que te voy a preguntar Este Te conviene Yo sé lo que te digo ¿Tienes OnlyFans? Este ¿Cómo te apoya la raza? No, nada, nada No No, se oye gracioso Pero es que la gente Suele apoyar Por ejemplo A los morros Que salen en TikTok Y bailan Y abren su OnlyFans Y les llega un varo Y es Y es algo No lo tengo Pero estoy pensando seriamente En abrir uno Porque sí se ocupa Yo creo Sí Sí sabes más o menos Cómo trabaja OnlyFans Pues no Pero ahí me vas apoyando Con ese tema En OnlyFans Tú te das de alta Y puedes por ejemplo Haces paquetes Tú dices Un paquete de un dólar Por mes Que me puedo apoyar De cinco dólares De diez Entonces yo por ejemplo Sí te podría apoyar A ti y a lo mejor Unos tres ciclistas más Con la fortuna De un dólar al mes Pero tienes que tomar en cuenta Que es un dólar Pero a lo mejor Te apoyan mil personas Dos mil y tres mil Entonces realmente sí O sea está chido Yo sé lo que te digo Depende del paquete A las personas Que se inscriban En tu OnlyFans Que paguen Pues tú les puedes Regularmente Las chicas Las féminas ¿Verdad? Les regresan Cierto tipo de De fotografías Este Digamos De moral relajada En tu caso Como Sería un puro ciclista El que te siga Pues les puedes regresar Este No por ciclista No Una bicicleta desarmada De tu opinión Mira la cadena Como la dejó sucia Lo va a tocar Lavando la cadena Y bueno Bueno yo pensé Que si tenías OnlyFans Fíjate No 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 Nada de eso Ese es el problema Que yo veo Con muchos deportistas Que estaría chido Apoyarlos Si no tienen OnlyFans Y bueno Finalmente Si alguien quiere Jalarte a su evento A su carrera Este Con quien se contactan Como le hacen Este Que no es gratis O sea Si dicen no pasa nada O sea Los aviones no son gratis Las bicis no son gratis Te explico Si alguien te Te quiere jalar a su evento Con quien se contacta Conmigo Conmigo Ellos me mandan mensaje Por Instagram Y ya Pues conmigo mismo Es con quien tratan Todo ese tema Y se arma La revambaramba Bueno ¿Algo que quieras Preguntar Robert? Si Muchas cosas Tienes Cuatro segundos A ver ¿Qué piensas ¿Qué piensas De mañana? Bueno Primeramente ¿Cómo te gusta Que te digan Gerardo Ulloa Gerardo Ulloa Papacito De un hijo Bebé No sé Aquí te nombran De todas De todas formas No 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 Pues casi la mayoría De la gente me dice Ulloa Ulloa Ok Ok Ulloa ¿Qué piensas Mañana de la carrera? ¿Qué crees? Porque estamos viendo Tus historias Estamos viendo Las historias Del Philly Y bueno No solamente Philly O sea Vienen todos Los joyerías Mesa Vienen muchos Estrellitas Locales De aquí El estado Y Todos van a atacarte Eso es un hecho O sea Todos van a querer Ir con Ulloa O sea ¿Qué piensas tú? O a quién conoces Que digas Este cabrón Se va a poner Medio difícil Le voy a chupar Roda Este Para que se Bueno Lo que Yo siempre he pensado Es que nunca hay rival chico Entonces hay que cuidarse De todos Nunca En ningún evento Lo tenemos 100% asegurado Siempre hay que dar todo Entonces yo pienso que Digo Honestamente No conozco muchos Al Philly Es uno de los que conozco Porque pues ha ido O sea Lo conozco de tiempo De cuando ganó el Wirikuta Eventos muy grandes Y nos puso unas madrizas Entonces lo conozco Por ese tipo de eventos Pero De ahí en más La verdad No No conozco más Pero como te digo Cualquiera Puede estar ahí En cualquier momento Estamos hablando Que yo creo que Aproximadamente Unos 15 ciclistas Vienen más o menos Un nivel Pues decente Y que van a estar dispuestos A morirse en la raya Sí, sí, sí Claro Diría 16 conmigo Pero no No he entrenado mucho No, sí La verdad Que como digo No hay rival chico Entonces yo pienso Que cualquiera Podría estar ahí Y pues bueno Sabes que vas a Vas a carreras A veces Y dices Ah, no Pues estos son los que cuido Exactamente Y de pronto sale otro Que no tenías previsto Y dices Ay, ¿dónde salió? O que dices No, yo a este Le he ganado siempre Y de repente Ay, cabrón Y me acaneó el wey Entonces mañana Hay que ir a alerta Y a rueda de todos Pues mira Por lo pronto El Philly Es lo que te he comentado Ahorita Que había todo mal Que detalle Nos dejó dos mil pesos Para que te lleváramos A pistear Dijo hasta Yo pago Si se le saca la feria A las cuatro de la mañana Márquenme cabrón Yo lo quiero un chingo Márquenme Yo saco más Sí Jera Eventos en los que vas a participar Próximamente Cosas chidas que vengan Pues bueno Este año ya La temporada Por Europa ya termina Y ahora Estamos empezando a preparar La temporada Dos mil veintidós Pero ya Este año prácticamente Ya Ahorita Próximamente Muy posiblemente Voy a Una carrera Tucson Que me hicieron La invitación Hace pocos días Estoy platicando Con Ulises Castillo El Hueso No sé Yo creo que mucha gente Lo conoce Por ahí me contacto Con unas personas Y posiblemente Voy a correr para allá Estados Unidos Una derruta Vamos a ver que tal Pero Pues eso sería prácticamente Así como lo importante Fuera de México Y de ahí ya Todo aquí en México Bueno Jera pues Este Muchas gracias Por venir Por estos 15 minutos Que sigan los éxitos Y nos estamos viendo Por ahí mañana En la En la huesuda Listo Ahí nos vemos Mañana Si quieres mi rueda Ahí está puesto Muchas gracias Gracias gente Ya está Ahí está la tuya Mira Listo Va que va Buscad 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 Buscad